Y volvemos con otro tema que tiene que ver con la labor que cumplen las universidades nacionales, en este caso particular la de Luján, vinculado al aspecto de la relación entre lo tecnológico, la creatividad tecnológica y el empresariado, un poco el nexo entre unos y otros. La labor que le cabe al licenciado Guillermo del Imagine, que es el director del Centro de Asistencia Técnica de la Universidad Nacional de Luján. Mi estimado Guillermo, gracias por estar. Luis, un gusto, gracias por la invitación y por esta posibilidad de contar un poco las experiencias y las cosas que llevamos adelante desde la universidad. Y contemos entonces. Sí, la universidad, bueno, el Centro de Asistencia Técnica que me toca dirigir hoy es una dependencia de la Secretaría de Vinculación Tecnológica de la universidad, que depende del rectorado de la universidad. Y lo que hacemos allí es generar el nexo entre las necesidades que se plantean desde el ámbito, desde la sociedad, desde las instituciones, desde las empresas, organismos públicos y Estado, con equipos docentes que se conforman en función de sus conocimientos, sus proyectos de investigación, las asignaturas sobre las que están a cargo, y hay múltiples formas de relacionarse. Esto es importante, ahora continuamos, porque uno de los temas, este tema de la vinculación tecnológica lo estamos tratando muy seguido en los programas que estamos realizando, pero siempre mi pregunta iba dirigida, cómo establecen el contacto con el que necesita el proyecto, o cómo el que necesita un proyecto se pone en contacto con ustedes. Y ahora veo entonces que la Universidad de Luján creó el departamento adecuado como para establecer esa intermediación. Sí, así es. La Universidad en general se caracterizó siempre por los pilares que tiene, que son la academia, la investigación y la extensión. En los últimos años hay una discusión acerca de si la vinculación tecnológica es parte de la extensión o no, y depende de las universidades cómo se den hacia adentro y hacia lo que hacen afuera este tipo de relación. Yo creo que en los últimos años son múltiples las formas en que la Universidad se vincula con el medio. Estas oficinas están más predispuestas y especializadas en la vinculación directamente para la solución de demandas que hay establecidas en la sociedad. Esta oficina, de hecho, se generó a fines de los años 80, cerca de los años 90, y va evolucionando permanentemente. Hoy son múltiples las formas en que la universidad se vincula con el medio a través de la vinculación tecnológica. Hay muchos proyectos de extensión últimamente que han aparecido como políticas de Estado desde el Estado, de la Secretaría de Políticas Universitarias, Ministerio de Educación, Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces, por un lado tenemos proyectos de extensión, hay proyectos específicos de vinculación tecnológica. Y después están estas oficinas, como la que me toca estar a cargo hoy, que también es múltiples unida y vuelta permanente. Yo, por ejemplo, tengo que identificar cuáles son las demandas que hay en la sociedad y buscar respuestas dentro de la universidad específicas para esas demandas. Por ejemplo, hace un año y algo que me toca estar a cargo y lo que hice fue trabajar fuertemente sobre la oferta desde la universidad. Entonces, hoy contamos con 60 grupos de trabajo especializados, conducidos por docentes, donde también participan graduados, personal no docente y estudiantes en diferentes temáticas. Y yo voy vinculando y voy buscando cuáles son las necesidades que hay en la sociedad. Muchos recurren directamente a la universidad. Por ejemplo, se hacen todo tipo de análisis, proyectos de innovación sobre productos, en tecnología de alimentos, en información ambiental, en ingenierías, ingeniería industrial, ingeniería agronómica, comercio internacional, administración, trabajo social. Muchas veces los estados hacen demandas particulares de equipos para formar gente. Nosotros los vinculamos. Capacitaciones, ahora estamos trabajando en un programa de capacitación para el personal de PAMI en diferentes temáticas. Entonces, siempre van surgiendo y las modalidades de relación son distintas. Algunas por contrato, otras por convenio, otras por pedidos específicos. Y se arman los equipos ad hoc para resolver estas particularidades. Es bastante intenso, es interesante. Es interesante y además llega un momento que es muy productivo. Sí, sí. Esta es la idea, ¿no? Sí, sin duda. Pasa también muchas veces que lo que yo estuve detectando en los últimos tiempos es una demanda importante. Damos la respuesta desde la universidad con los equipos de trabajo que resuelven estas situaciones y en determinado momento esto no se realizaba, no se llevaba a cabo. Entonces, cuando empecé a investigar un poquito de qué se trataba era o porque las empresas no tenían el financiamiento, el dinero, etc. Entonces, lo que hice fue generar un grupo de trabajo especialista en la búsqueda de financiamiento y la generación de proyectos, escribir los proyectos. ¿Por qué esto? Porque hoy tenemos a nivel Estado alrededor de 180 programas diferentes que financian actividades que mejoran la productividad de las empresas. O sea, el dinero, el financiamiento está disponible. La necesidad de la empresa está y la universidad con las condiciones para prestar esos servicios y generarlo está. Entonces, están empezando a llevar a cabo eso, la empresa pide, quiere resolver su necesidad, la universidad puede dar la respuesta técnica y además acompaña la búsqueda del financiamiento. Ahora, esta labor que es tan importante que estás cumpliendo, ¿cómo te permite, a ver, si puedo hacer la empresa, cómo se contacta con la universidad o vos cómo te contactás con la empresa como para poder lograr ese objetivo? Sí, últimamente, bueno, yo estuve participando, hacemos entrevistas y participo de encuentros con cámaras empresariales, con empresas, con asociaciones, hago la presentación de los servicios de la universidad, de todos estos equipos y todas las cosas que podemos llevar adelante. buscamos, detectamos necesidades que tengan en conglomerados, en parques industriales, en diferentes lugares y tratamos de ir dando respuesta a medida que van surgiendo las necesidades. Y a través de esta experiencia del contacto con empresas, con empresarios, con la universidad, fundamentalmente, ¿cuáles son los ítems o segmentos más buscados como para realizar proyectos? La universidad siempre se caracterizó, en Luján sobre todo, de una vasta experiencia en lo que es tecnología de alimentos. Ah, correcto. Que está también relacionado con temas de la salud porque se trabaja mucho en la certificación de procesos, certificación de productos, gestión de la innovación y adaptación de productos. trabajamos con muchas empresas alimenticias de primer nivel que permanentemente hacen ensayos, pruebas, etcétera, dentro de la universidad con estos equipos de trabajo que son multidisciplinarios, interdisciplinarios también. Entonces, vamos dando respuesta a esto. Los temas que se trabajan mucho son temas que tengan que ver con información ambiental, lo que es impacto ambiental de las empresas que tienen que resolver las certificaciones de sus procesos en este sentido y que hacen con sus residuos, sus efluentes. Mucho trabajo también con tecnología alimentaria, ingeniería industrial trabaja bien. Están empezando a aparecer trabajos muy interesantes relacionados con la búsqueda de mercados externos por parte de especialistas de comercio internacional. Mucho trabajo de trabajo social para el trabajo con diferentes organismos del Estado. Capacitaciones permanentemente sobre temas de actualidad que se generan y se gestionan. O sea, son múltiples, en realidad uno tiene que ir buscando, yo estoy terminando la especialización en gestión de la innovación ahora. Entonces, uno tiene que ir sabiendo de todos los temas un poco, porque está permanentemente vinculando las necesidades que encuentra en el medio con las respuestas que puede dar la universidad. Y tratamos de que sean lo más efectivas posibles, al ritmo que necesita la actividad privada. Por eso esta oficina tiene una dinámica distinta, el contacto es muy fluido. Una pregunta obligada es, ¿qué eficacia tiene esta relación y esta posibilidad de concretar proyectos? O sea, en tren de haber realizado, llevado a la práctica, de haber establecido el contacto, de haber empezado a desarrollar proyectos, ¿qué porcentaje podemos hablar de esos proyectos ha sido efectivo? No, efectivos en cuanto a la realización, en cuanto a la realización la gran mayoría. Ah, qué bueno. Estamos, siempre hay un porcentaje que por ahí o por tiempos, por métodos, por financiamiento, financiamiento o por lo que fuera, no se realizan. Pero generalmente cuando la empresa ya llega con su pedido concreto, la respuesta es casi inmediata. Desde un análisis hasta un desarrollo de producto, en la universidad funciona la planta en tecnología de alimentos, que se llama planta piloto en tecnología de alimentos, que es un centro de investigación, docencia y extensión, que es muy eficiente, trabaja muy bien. Entonces las empresas que vienen con requerimientos específicos, rápidamente se les da respuesta y las soluciones aparecen en el mercado. Hay mucho estudiante también involucrado, trabajando, especializándose, compartiendo espacios con los docentes también. La tarea es, yo creo que siempre hay muchísimo más por trabajar. Y lo que nos pasa generalmente es que como las empresas están muy en el día a día y trabajamos mucho, trabajamos con empresas grandes y de primer nivel, pero también trabajamos con muchísimas, con el grueso, que son pymes. Y las pymes están en el día a día con otras preocupaciones y a veces están muy ocupadas de lo urgente y postergan un poquito lo importante. Nosotros tratamos de acompañarlo en estos desarrollos importantes que hacen a la competitividad futura y a que las empresas estén en mejores condiciones. Pero además, en última instancia son los que más necesitan. Y como nosotros trabajamos mucho, tratamos de participar en espacios donde no chocamos con las especialidades de nuestros grados también. Nosotros tratamos de hacer cosas que tengan relación con innovaciones, con cosas no rutinarias, con desarrollos específicos, no con cuestiones más rutinarias que pueden hacer graduados de la universidad. Y así, en términos generales, ¿a qué apuntan fundamentalmente? Trabajamos, generalmente tratamos de acompañar la mejora en la productividad, la mejora en los procesos, lo que sea gestión de la innovación con las empresas. Las empresas que buscan certificaciones para mejorar, las que están en condición de exportar y le hacen pedido de alguna certificación sobre producto, la universidad es una oficina de vinculación tecnológica puesta también en la relación con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con lo cual las certificaciones, muchos organismos del Estado, las certificaciones se piden a través de una universidad pública y la universidad lo hace. Y hay equipos docentes que trabajan en ese tema, sea en alimentos, sea en procesos, sea en productos, sea en servicios. Y en general es muy interesante. Hay un ida y vuelta también en el aprendizaje, en la experiencia, que se vuelca también a lo que es lo académico como casos concretos de experimentación. Hay estudiantes que se involucran en este proceso con el afuera, también cosa de estar formados de manera distinta cuando salen y les toca participar en una empresa. Hay mucha demanda de empresas, pero también de organismos del Estado e instituciones que piden acompañamiento en los procesos que están viviendo. La última pregunta tiene que ver un poco con tu función específica y tiene que ver con la posibilidad de que des respuestas satisfactorias a la gente que recorre a ti. O sea, viene una persona, una empresa, un empresario y dice Bueno, yo necesitaría tal, tal, cual cosa. Si te responden la universidad como para poder brindarle al que te vire a pedir el proyecto, la posibilidad de realizarlo, ¿no? Absolutamente. La universidad es muy ductil en ese sentido. La universidad de Luján tiene una particularidad, que no es una universidad organizada por facultades, sino departamental. Entonces, muchos docentes conviven, o las carreras no son todas docentes de una carrera, sino vienen de diferentes disciplinas, diferentes departamentos y así se va conformando. Y muchas veces la respuesta que se piden de la sociedad o las necesidades que surgen desde la sociedad, sea una empresa, una institución o algo, no necesariamente necesita una respuesta de un solo equipo, sino estamos trabajando mucho en cuestiones interdisciplinarias. Entonces, ante esta inquietud, uno busca respuestas en los equipos que pueden estar en condiciones, se conforman equipos especialmente para dar respuesta a esto y se trabaja. Yo acompaño el proceso de relación, vemos la forma en que se va a brindar este servicio y generalmente se acuerda y se lleva adelante. Ok. Gracias. Muchas gracias y a ustedes nada más, el próximo viernes volveremos a estar con otro programa de Diagnóstico y Debate. Hasta ese momento y muchísimas gracias.